Foto de internet Carrie Russell, conocida por su aparición en la serie, Felicity, así como por su participación en, Misión Imposible 3, es la primera persona confirmada del elenco de la próxima película de la saga de Star Wars. De acuerdo con, Variety, el personaje de la actriz aparecerá en varias escenas de peleas, sin embargo no se dieron a conocer más detalles al respecto. Foto de internet Enter Las posibles opciones Encuentra el que Russell interprete a la madre de Rey, cuyo paradero se desconoce. De este modo, la actriz vuelve a trabajar en otro proyecto de J.J. Abrams, en la que se cree será la última cinta de la saga que gira alrededor de la familia Skywalker. ¡Gracias!